Bueno chavales, agarraos a vuestros asientos porque al final sabía yo que tenía que hacer algún vídeo de estos de última hora y es que es absolutamente flipante, ¿vale? Ha hablado Víctor Font y de verdad que estoy todavía flipando, ¿vale? No es solamente lo que Laporta pueda hacer o no hacer o hacer mal o pésimamente, es que encima tiene una oposición que de verdad es de chiste. Es un poco la mejor metáfora de lo que es la política en España. No solo que el gobierno tiene tela, pero es que la oposición tiene el doble de tela, ¿vale? Que se te presente el que dice en principal candidato opositor a Laporta, Víctor Font, a decirte que, bueno, exige elecciones para el verano de 2025 que lógicamente no está nada mal porque, bueno, ha hecho una crítica muy repasada a todas las últimas ocurrencias de Laporta, ¿vale? Del último verano, fichajes que no han sido fichajes, reglas 1-1 que no han sido reglas 1-1, fair play que no es fair play, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero lo que más gracia me ha hecho, que de verdad que es una auténtica flipada, porque no tiene otra palabra, es descartar la moción de censura. Os lo digo también un poco porque he sacado un vídeo que, como he grabado esta mañana, pues lógicamente ahora cuando salga una parte de ese vídeo comenta que, como dijo Jordi Farré, que es otro de los candidatos o candidatables a su primera aporta, él dijo que si el socio se lo pedía, sí que presentaría la moción de censura, junto con lo que publicó ayer el confidencial de una reunión de Sandro Rossell con otro de los candidatos, Cam Rubí, que podría, lógicamente, sobrevolar la moción de censura, puesto que en Culemanía esta mañana sacaban precisamente un artículo al respecto de que la masa social se está empezando a mover contra Laporta porque no le compran toda la cantidad y sarta de mentiras que ha contado este verano, que la realidad financiera del club es peor de lo que dicen, que el club no está salvado y que esto es una realidad. Bueno, pues Víctor Font va y pide elecciones, que vale, no está mal, está muy bien, elecciones anticipadas, lo que tú quieras, ¿vale? porque en teoría les toca en el 26, pero que me cuentes que dices no a la moción de censura porque esto ya es como solo para una situación absolutamente excepcional, es decir, pero tú qué más necesitas para presentarle una moción de censura a una persona que está al frente de un club que tiene ahora mismo un tema que ya no es financiero, que ya no es de marketing, que ya no es futbolístico, es por el contrario un tema legal, ¿vale? Bueno, en la noticia, en el cuerpo de la noticia, dice Víctor Font que una moción de censura no interesa porque es poner palos en las ruedas y que solo es para situaciones excepcionales. Atención, es decir, si se hubieran cometido delitos, pero vamos a ver, socio, ¿tú dónde has estado metido en los dos últimos años o por lo menos desde febrero de 2023? ¿No te has enterado que tu club estuvo pagando al número 2 de los árbitros una causa que está en los juzgados? O sea, ¿a ti te parece cosa de poco que no se vaya una moción de censura porque efectivamente no es suficiente el caso Negreira? O sea, pero tú de verdad, vamos a ver, y encima un tema en el que Laporta ha estado, que luego le desimputaron, completamente cierto, pero que al final él también anduvo pagando lo que sí se ha demostrado. Otra cosa es que fuera más o menos legal lo que tú me digas, pero él estuvo en el ajo. Tú, que eres Víctor Font, que vienes de nuevas, que no tienes nada que ver con lo anterior, evidentemente harías muy bien en presentar una moción de censura para ponerte tú por en medio y cortar lógicamente con el pasado, con Bartomeu, con Rosel, con absolutamente todos los que estuvieron presuntamente pagando o no pagando. Entonces, en este sentido, yo de verdad que con este tipo flipo. O sea, tienes excusa de sobra porque se han cruzado líneas rojas, porque ya es una línea roja de por sí mentirle al socio del FC Barcelona con todo el descaro del mundo, no contarle la verdad, no tener transparencia, no dar claridad en las cuentas y tú me vienes y me dices que no, hombre, que no, que la moción de censura es como una herramienta muy excepcional si se han cruzado líneas rojas. Pero tú, ¿qué líneas rojas quieres ya que cruce más el FC Barcelona si las ha pasado todas? O sea, es que las tiene todas ya completas. Yo, sinceramente, que esto es algo que me gustaría, de verdad, comentar tranquilamente con Guijarro. Voy a estar muy atento y pendiente a lo que, o al vídeo que saque, porque seguro que va a hacer referencia a la presentación, o a la rueda de prensa, mejor dicho, de Víctor Font, porque ya digo que Jordi Farré sí que apostaba por la moción de censura. Este, que es el principal candidato, dice no. Yo, sinceramente, no me lo puedo creer porque, como digo, si el Barcelona, este actualmente, con el tema de Negreira, con el tema del Fair Play, con el tema de Dani Olmo, de las inscripciones trucha, por el tema del informe de Christensen, con los favores de la Liga, con todo eso, no ha cruzado líneas rojas, dime tú cuándo las va a cruzar. O sea, expedientes administrativos en las obras del Camp Nou, trabajadores presuntamente explotados. O sea, quiero decir que no ha cruzado líneas rojas, pero estás en serio. O sea, tú, Víctor Font, o sea, de verdad, y con todo el cariño y el respeto del mundo, pero ¿dónde has estado metido el último año y medio? Este es el tipo de oposición que, lógicamente, le están carcomiendo. O sea, se lo están comiendo por los pies y todavía dice que, no, hombre, que le están rascando un poquito las uñas, ¿vale? O sea, pero que te está, o sea, que os está comiendo la tostada a todos los culés. O sea, que si no actuáis ya, se va a llevar al club por delante un pufazo espectacular con el tema de Barça Studios, con el tema del Ibero, con el tema de la palanca de los millones, de la valoración de 400 millones, lo de Grant Thornton, que es el auditor que va a ser auditado, que ahora nadie le cree dentro del sector. O sea, pero es que necesitas más argumentos para una moción de censura increíble. O sea, es que yo, de verdad, no me lo explico. Y eso que, con la petición de elecciones anticipadas, creo que todavía, bueno, como que se puede medio resolver algo en el sentido de que, bueno, que Laporta acepte, que esta es otra, que no lo veo yo aceptando, y que al final ellos presenten realmente una candidatura fuerte. Porque si de verdad todavía creen que la moción de censura no es para tanto, porque todavía no se han cruzado líneas rojas, pues no sé. A no ser que ya salga el presidente Laporta ya con una recortada, llevándose a media Barcelona por delante, no sé qué querrán. O sea, que no ha cruzado líneas rojas. O sea, que es para cuando se cometen delitos. O sea, cuando se cometen delitos. Pero, coño, pero si lo estamos viendo. A ver, que de momento no hay sentencia, pero, chico, o sea, que está tu equipo, tu club, está metido en un proceso judicial. Que está metido en un proceso judicial. Que la imagen que estáis dando es de auténtica vergüenza. O sea, pero ¿cómo me vas a contar que no vas a presentar...? Ya ves tú, estoy yo más indignado que algún culé, seguro. O sea, pero es que es, es que es, de verdad. Hay veces que el fútbol te sorprende para bien, pero también te sorprende para mal. En el sentido de, he visto cosas en el mundo del fútbol que ningún ser humano lógico y racional habría visto en el mundo normal. O sea, ¿cómo me puedes contar? ¿Cómo me puedes contar? Y mira que a Víctor Fond le veo por un tío sensato, razonable, empresario, tal. Bueno, y Jarro, por lo visto, tiene bastante simpatía por él. O sea, ¿cómo un tío así me puede, o se puede presentar en una rueda de prensa a decir que no es normal? Pero si tienes a tu equipo encausado, o sea, ¿cómo me puedes decir que no se han cruzado líneas rojas cuando las habéis pasado todas? Ya no os queda ninguna. Es que ya no son rojas, son naranjas. O sea, por no hablar como digo, repito otra vez, los derechos de los trabajadores, las explotaciones del SPA y Barça, los expedientes ancilloradores que os ha abierto la Generalitat, el tema de los amiguismos de Tebas, que lógicamente se también tiene lo suyo con la inscripción trucha de Dani Olmo. O sea, chico, ojo, las inscripciones de Joao Félix con un sueldo de 400.000 que eran 4 millones luego más tarde. El préstamo de Fair Play financiero que os hizo Tebas el año que ganasteis la Liga. O sea, quiero decir, ¿necesitas más argumentos para presentar una moción de censura? O sea, me parece increíble. O sea, creo que esto habrá decepcionado a muchísimos culés que lógicamente, muy probablemente, estaban esperando que efectivamente Víctor Font diera un paso al frente para decir, no, esto se va a acabar el cachondeo porque tenemos que poner orden. Hansi Flick ha puesto orden en el vestuario, ahora vamos a poner orden en la directiva. Yo no lo veo, vamos, o por lo menos, de verdad, que venga, no sé, decidme vosotros qué opináis, pero vamos, yo es que veo al Barcelona metido en tantas movidas y ninguna, ninguna transparente que honestamente yo ya no sé qué decir. O sea, si ellos creen que no es para moción de censura, que venga Dios y lo vea. Si no son suficientes los argumentos que he soltado aquí, así un poco de carrerilla, los que se me vienen a la cabeza, joder, ya, o sea, no sé qué pueden querer más, sinceramente, para poner una moción de censura. Pero bueno, que ellos hablan, adelante con el entierro, que a mí eso me da igual.